El biomarcador Carras ha sido probado en más de 5.000 pacientes con resultados muy satisfactorios. El doctor García Foncillas, director del Departamento de Oncología de la Clínica Universidad de Navarra, ha contado a PR Salud en qué consiste esta nueva terapia. Bueno, tenemos en este momento un marcador que es el Carras, que evidentemente supone un salto cualitativo en cuanto a lo que es identificar pacientes que realmente se pueden beneficiar del tratamiento basado en cetuximab, en anticuerpos frente a la EGFR, porque aquellos pacientes que este marcador en concreto está nativo, sin ningún tipo de alteración, son pacientes que claramente cuando los tratamos con anticuerpos frente al EGFR, van a tener una buena respuesta y se va a traducir en un tiempo libre de enfermedad mucho más a lo largo. Este hecho, esta conclusión, es clara en el cáncer de colon metastásico. Para determinar esta alteración, este evento genético, tenemos que tener muestra del tumor del paciente, tenemos que analizarlo en una verdadera biología molecular con los patrones de calidad necesarios y esta información es muy importante que el clínico la tenga en un tiempo relativamente corto para tomar una decisión de cómo abordar la estrategia terapéutica frente a ese paciente con cáncer de colon metastásico. Quizás la importancia que tiene la podemos ilustrar mejor si consideramos que en estos momentos en nuestro país el cáncer de colon es la primera causa de incidencia de esta enfermedad, tanto en hombres como en mujeres. En el global de la población es el primer cáncer en incidencia. Y la mayor parte de los cánceres de colon se diagnostican ya en situación metastásica. Si en esta situación tenemos una herramienta que nos identifica quién nos va a responder mejor y con qué fármaco, evidentemente habremos, yo diría que una nueva era en este abordaje de este tipo de pacientes. Donde está en ese momento demostrado este marcador en concreto es en cáncer de colon, y fundamentalmente en cáncer de colon metastásico. Están en marcha cuál podría ser el papel de este marcador en otros tumores, como también otros posibles marcadores en otros tumores distintos. De alguna forma empezamos a conocer que también hay posibles marcadores distintos a estos, en el caso del cáncer de mama, donde por ejemplo los receptores hormonales, o por ejemplo una proteína de la superficie de la membrana de la célula tumoral que se llama R2, o por ejemplo en un conjunto muy concreto de sarcomas, la presencia o no de mutación en un gen que se llama KIT-KIT, sabemos que puede marcar diferencias y puede implicar que la manera de tratar a los pacientes sea distinto en función a la presencia o no de una de estas distintas variables genéticas. Todavía es pronto, de alguna manera, para poder sacar conclusiones en otros tumores, pero es claro que la investigación clínica cada vez más, y obviamente por la necesidad de los pacientes y de los clínicos, nos va a llevar a individualizar el tratamiento, y ese es un punto importante. Yo creo que quizás el punto de arranque, el punto de origen, es la investigación básica en cuáles son los mecanismos biológicos que subyacen en lo que es el desarrollo mismo de la enfermedad tumoral, y funciona cuáles son esas alteraciones moleculares que hacen que en un momento determinado la célula que es normal haga un camino desde la situación de normalidad hasta una situación de célula cancerosa como tal, se van encadenando distintos eventos genéticos que uno tras otro implican un comportamiento agresivo de esa célula. Y ese punto de comportamiento agresivo es tan crítico como que, cuando ya tenemos el cáncer instaurado, promueve diferencias en cuanto a cómo responde ese mismo cáncer, aparentemente igual, ese cáncer, por ejemplo, de colon, aparentemente igual, según cuál sea su estructura genética en un caso o en otro caso. Entonces, ¿de dónde arranca la investigación? Quizás, nunca como ahora, la ligazón, el punto de unión entre los investigadores básicos y los clínicos tenga su punto de máximo auge, porque nos permite conocer lo crítico, el punto de inflexión del cáncer, para, en virtud a ese dato que es un punto de inflexión, desarrollar moléculas nuevas que estén directamente dirigidas a poder inhibir ese elemento genético que promueve el desarrollo del cáncer. Y, evidentemente, sabiendo que un cáncer tiene esta diana alterada, sabiendo y teniendo un fármaco que está dirigido frente a esta alteración genética, estamos en una situación de un tratamiento mucho más racionalizado y, si me permiten, más inteligente.